Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema número 6, que es en particular analizar algunos casos de estudio sobre genética poblacional en el ámbito pesquero. Entonces, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué podemos investigar con la ayuda de la genética de poblaciones? Bien, en esta clase lo que vamos a ver son algunos ejemplos de algunas investigaciones en donde se ha aplicado la genética de poblaciones para el estudio de algunas especies de importancia comercial. Si bien no solo la genética puede evaluar a un conjunto de sus poblaciones, sino que tiene otras áreas de investigación que puede evaluar como la reproducción y otras áreas, vamos a hacer algunos énfasis en el aspecto poblacional de algunas especies, pero vamos a ver algunos otros ejemplos que no necesariamente tienen que ver con genética de poblaciones. Y justo vamos a empezar con el primer tema, que es cómo las herramientas de la genética nos permiten identificar a especies que por sus características suelen ser difíciles de identificar. Un ejemplo de esto es la venta de aletas en el mercado asiático. Les voy a platicar un poquito acerca de este fenómeno que ocurre en Asia. El mercado de aletas de tiburón que se da en Asia es uno de los mercados más amplios que existe en cuanto a la aparición de diversas especies de tiburones. Muchas investigaciones basadas en análisis pesqueros no tienen datos adecuados para evaluar justamente las tasas de captura de muchas especies. Entonces lo que han generado es buscar herramientas moleculares que les permitan identificar solamente con pequeños fragmentos de estos organismos qué especies suelen ser. Entonces en el mercado asiático la aleta de tiburón es muy demandada por la sopa de aleta que es muy famosa en esa región. Entonces cuando ustedes van a los mercados de Asia en general van a encontrar cestas llenas de una gran cantidad de aletas de tiburones y de rayas secas. Entonces algunos estudios han tratado de identificar qué especies son evaluando el ADN de algunas muestras de estas aletas. Y lo que se ha observado es lo siguiente. En esta gráfica les estoy mostrando en un estudio que se hizo en particular para una región de Asia donde se evaluaron justamente de dónde, de qué especies provenían las aletas. Lo que hicieron fue graficar la ocurrencia de cada una de las especies en las muestras que colectaron de aletas disecadas. Entonces lo que hicieron fue ordenar justamente las muestras de acuerdo a su especie en esta gráfica y de acuerdo a sus datos, más bien al estatus que tienen en la IUCN que es la Unión Internacional para la Conservación de las Especies. Y lo que podemos ver es que si vemos la gráfica de arriba hacia abajo vemos que arriba están las especies que están catalogadas como en peligro y las de abajo que están en color verde son aquellas especies que tienen menor preocupación. Entonces como podemos observar aquí el porcentaje de ocurrencia de las especies varía en cada una de las especies y las especies que son más concurridas en el mercado de aletas son las móbulas, los móbulidos. En particular móbula japánica y móbula alfredi, alfredi y birrostris. Son una de las principales especies en donde sus aletas son bastante codiciadas en este mercado. Y de ahí vemos algunas otras especies que también tienen bastante importancia como los esfirnidos. Los esfirnidos son unas especies muy importantes en el mercado asiático y estas en particular tienen mucho interés porque están catalogadas como especies en peligro de extinción o en una gran preocupación algunas especies. Entonces es muy importante estos tipos de estudios para identificar las especies porque de esta manera podemos evaluar justamente las tasas de captura para cada una de las especies y se pueden dirigir mejor las estrategias de manejo. Entonces el ejemplo que les traigo es este artículo en donde justamente lo que quisieron hacer es una herramienta molecular que les permitiera identificar de qué especie provenían ciertas aletas del mercado asiático. Principalmente les preocupaban las aletas que provienen de las especies de tiburón martillo que es la imagen que les pongo al lado derecho. Como ya les mencioné es una de las especies catalogadas como con un estatus de mayor peligro en cuanto a su conservación. Decidieron hacer un estudio en particular para este grupo de organismos para identificar justamente qué tanta ocurrencia tenían sus aletas en estos mercados. Entonces lo que hicieron fue hacer un estudio molecular en donde por medio de una PCR amplificaron una región del ADN. En la imagen de abajo van a ver que hay un fragmento de unos genes que es el gen 5.8S. Si lo podemos ver en la parte de abajo tenemos una región intrónica que se llama ITS2 y otro gen que es 28S. Entonces estos dos genes están separados por esta región intrónica. En esta investigación se decidió utilizar una región intrónica porque como es una región que no codifica tiene alta variabilidad. De tal manera que se pueden encontrar variaciones entre especies que están emparentadas. De alguna manera son de la misma familia como en el caso del género Esfirna. Entonces lo que hicieron fue justamente tratar de hacer una técnica que les permitiera identificar a tres especies importantes de los esfirnidos. La primera es Esfirna mocarrán que es el tiburón martillo más grande dentro del grupo de los martillos. Es la especie más grande que existe y es una de las especies que actualmente hay poco registro. De las que tienen mayor peligro de extinción actualmente. Después está el tiburón martillo común que es Esfirna leguini que es esa cornuda es la más común la que van a encontrar seguramente cuando vayan a donde desembarcan tiburón y lleguen a desembarcar tiburones martillos. Es muy probable que la especie que encuentren de manera común es Esfirna leguini y de hecho es el tiburón martillo común. Y la tercera que es otra especie también de importancia en la conservación es Esfirna cigaena que generalmente aquí en México le dicen cornuda aprieta. Entonces estas tres especies fueron el objetivo de este estudio y lo que hicieron fue diseñar oligos o primers. Acuérdense que los primers son cebadores para que la polimerasa pueda amplificar regiones de ADN. Entonces diseñaron estos oligonucleotidos o primers para amplificar diferentes regiones en cada especie. Entonces lo primero que hicieron fue identificar dos primers que pudieran amplificar toda la región intronica, el ITS2. Entonces está el primer que les estoy encerrando en un círculo azul que es el forward que va en una dirección y el reverse que va en la dirección contraria. Entonces estos dos primers amplifican todo el ITS. Entonces después diseñaron, ah bueno, el tamaño de este fragmento es de mil pares de bases. Esto es muy importante porque la manera que la vamos a identificar las especies va a ser por el tamaño de los fragmentos de ADN que se amplifiquen. Entonces todo el ITS tiene una longitud de mil pares de bases. Entonces después diseñaron un primer específico para Esfirna Mocarrán que se posicionó en este sitio, ahí donde les estoy marcando. Entonces este fragmento de Esfirna Mocarrán amplificaría una región del ITS más pequeña que es de 750 pares de bases. Después diseñaron otro primer u oligo para Esfirna Leguini, específicamente para esta especie que se posicionara en esta región. Y al utilizar este primer, la longitud del fragmento que se amplifica es de 450 pares de bases. Y finalmente hicieron un tercer primer para amplificar o que identificara el ADN de Esfirna Sigaena y con este primer se lograba amplificar un fragmento muy pequeñito que es de 250 pares de bases. Entonces lo que ellos hicieron es hacer PCR en donde involucraban todos los primers. Los dos primers que están en color negro, las flechas negras, que son los primers que amplifican la región completa y los tres primers internos que amplifican regiones diferentes del ADN de acuerdo a la especie. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros colectáramos una cornuda de Esfirna Mocarrán, obtuviéramos nuestro ADN y aplicáramos estos cinco primers, los primers, los únicos primers que funcionarían serían los negros y el verde porque el ADN era de Esfirna Mocarrán. Los otros dos primers, lo que es el amarillo y el azul, no funcionarían porque esos dos primers solo reconocen el ADN de las otras especies. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta qué especie es a la hora de colectar las aletas de tiburón? Entonces lo que tenemos nosotros es ir a colectar las aletas de tiburón, extraer el ADN y tomar una muestra de ADN para hacer un PCR con estos cinco primers. Y el resultado es el siguiente. En esta imagen les estoy mostrando tres geles de agarosa que se obtuvieron mediante una electroforesis. Las electroforesis, les explico muy rápidamente qué consiste una electroforesis. Una electroforesis nos permite en un campo de diferentes cargas poder separar las moléculas de acuerdo a su tamaño. Entonces recuerden que el ADN que estamos utilizando aquí es ADN fragmentado de diferente tamaño. Entonces lo que nosotros necesitamos es ponerlos en un medio que por medio de cargas eléctricas nos ayuda a separar los fragmentos de ADN de acuerdo a un tamaño diferente. Entonces cada recuadro es una fotografía de esa electroforesis que separa la muestra de ADN o las diferentes muestras de ADN. Entonces si empezamos con la fotografía del inciso A, aquí lo que ellos hicieron fue obtener muestras de tiburones de Esfirna Mocarrán tanto del Atlántico como del Pacífico, por eso están divididos en dos en la fotografía. Del pozo 1 o de la línea 1 a la línea 5 son muestras del Atlántico y de la línea 6 a la línea 10 son del Pacífico. Entonces lo que hicieron fue justamente utilizar los 5 primers y el resultado fue este. En esa imagen ustedes pueden ver, en esta imagen, pueden ver que hay dos fragmentos que se ven en las muestras. Uno que está a la altura de mil pares de bases, que está marcada con la flecha negra, se las voy a marcar aquí, esta. Ese está representando la región del ITS, todo el ITS completo, por eso está a la altura de mil pares de bases. Y además hay un segundo fragmento que es justamente el del primer verde, que es el que amplifica solamente el ADN de Esfirna Mocarrán, que está alrededor de 750 pares de bases. Me voy a regresar para atrás para que vean el peso más o menos. Está entre 500 y mil, que es aproximadamente 750. Entonces, de esta manera, con esta técnica, cuando se utiliza ADN de Esfirna Mocarrán, se pueden encontrar este patrón de ADN, un fragmento de mil y uno de 750. Ahora analicemos la siguiente fotografía que es para Esfirna Leguini. Aquí, lo que podemos observar es lo mismo, es el mismo fragmento de mil pares de bases, que está en la flecha negra. Y tenemos un segundo fragmento que es menor a 500, que es 450 pares de bases. Esto nos indica que esas muestras que se colectaron son de Esfirna Leguini. Y finalmente, en la última imagen, tenemos a Esfirna Cigaena, donde también se muestra el fragmento de mil pares de bases. Y se muestra un fragmento mucho más pequeño, que es de 250 pares de bases. De esta manera, nosotros al hacer un PCR con una muestra de Esfirnido, que desconozcamos qué especie es, de acuerdo al tamaño que nos resulta en la electroforesis, podemos decidir si es una Esfirna Mocarrán, una Esfirna Leguini o una Esfirna Cigaena. Bien. El siguiente ejemplo que les quiero hablar es cómo las herramientas genéticas nos permiten evaluar justamente cuando un grupo de especies tienen una variación fenotípica. Esto quiere decir que una especie pueda tener diferentes fenotipos, pero que genéticamente puede ser la misma especie, esto genera un problema a la hora de delimitar especies. Lo mismo ocurre en el caso contrario, cuando tenemos una especie que no tiene variación morfológica, que aparentemente vemos que es la misma especie, pero cuando hacemos análisis genéticos, vemos que en realidad son dos especies diferentes. A esta se le llama especiación críptica. Entonces, por eso les pongo estas dos imágenes. En el caso del lado derecho, los peces sebastes es un ejemplo de que existe una plasticidad fenotípica muy, muy amplia y que ha dado origen a una delimitación de diferentes especies. Lo mismo pasa con los moluscos. También hay una gran variación fenotípica que esto llega a confundir a la hora de delimitar especies. Entonces, el siguiente ejemplo que les muestro es este artículo. Este artículo lo que hicieron fue analizar a dos especies de la panopea, que es la almeja generosa, que seguramente la han visto en algunos mercados. Entonces, la almeja generosa está compuesta para México por dos especies principales, que es panopea globosa y panopea generosa. Entonces, los antecedentes nos dicen que panopea globosa es endémica del Golfo de California. Quiere decir que no lo encontramos en otro lado, más que en el Golfo de California. Y se caracteriza por ser una almeja un poco más pequeña que la panopea generosa. Y en el caso de la panopea generosa, se dice que esta está principalmente del lado del Pacífico. Por eso es que tengo las flechas señaladas en diferentes mares. Sin embargo, un reciente estudio ha mostrado que existe un conjunto de almejas en Bahía Magdalena que al hacer el análisis morfológico hay una confusión en decir si es panopea globosa o panopea generosa. Porque al parecer tiene las características morfológicas de panopea generosa en cuanto a las características de la concha, pero en cuanto al tamaño tiene características similares a panopea globosa. Entonces, en este artículo lo que hicieron es tratar de identificar o hacer una técnica similar a la anterior para poder identificar a las dos especies y poder decidir si las almejas que hay en Bahía Magdalena son globosa o son generosa. Entonces, en el siguiente gráfico les muestro los resultados para la identificación de las dos especies. Entonces, como les comenté, es un tanto similar la técnica, pero en este caso utilizaron enzimas de restricción. Las enzimas lo que hacen es cortar ADN en ciertas bases específicas. Entonces, lo que hicieron aquí fue amplificar una región del ADN mitocondrial que es el citocromo oxidasa subunidad 1 y utilizaron una enzima que les cortaba el ADN en dos fragmentos, pero cada enzima actúa diferente de acuerdo al tipo de ADN. Entonces, en el caso de panopea generosa, que son las muestras que están en el carril del 1 al 2, lo que podemos observar es que las enzimas de restricción daban un resultado de dos fragmentos de tamaños diferentes, que eran aproximadamente 500 pares de bases y 400 pares de bases. Mientras que cuando el ADN provenía de la almeja de panopea globosa, se observaban también dos fragmentos, pero de tamaños diferentes, de aproximadamente 600 pares de bases y 220 pares de bases. Entonces, de esta manera, con este corte diferente de enzimas, podrían detectar qué especie era, si panopea generosa o panopea globosa. Entonces, sus resultados les arrojó que las almejas que estaban en Bahía Magdalena daban un corte a panopea globosa. Esto lo que hizo fue modificar la distribución de esta especie. Cuando antes se creía que panopea globosa solamente estaba en el Golfo de California, con este estudio se apuntó a que esta especie se puede encontrar fuera del Golfo. Bien. Del siguiente tema que vamos a hablar justamente ahora, si es cómo la genética de poblaciones permite evaluar el grado de diferencia genética entre las subpoblaciones. Esto es, de alguna medida, es una evaluación indirecta de la demografía de las poblaciones. En muchas especies actualmente se desconocen muchos atributos de las poblaciones, como son las tasas de natalidad, de migración, inmigración y la mortalidad. Es por ello que esta ciencia nos ha permitido evaluar el tipo de aislamiento, el grado de aislamiento reproductivo entre las poblaciones, y de alguna manera, por diferentes modelos matemáticos, nos permite evaluar justamente las tasas de migración entre las poblaciones. Entonces, a continuación les voy a mostrar un conjunto de artículos realizados en especies marinas para México, para que analicemos cuáles fueron sus resultados y si las poblaciones se encuentran estructuradas genéticamente. Esto quiere decir que si se encuentran aisladas o no, y a qué se debe su aislamiento. Bien, tenemos el primer ejemplo en este artículo, que fue realizado para un tipo de raya. Esta raya es una raya bentónica, que se distribuye prácticamente en todo el Pacífico Mexicano, incluyendo el Golfo de California. Entonces, lo que hicieron en esta raya fue analizar, tomar muestras de diferentes individuos de la misma especie en diferentes localidades. En el mapa podemos observar los sitios de colecta, que fueron cuatro, San Felipe y Bahía Quino en el Golfo de California, y del lado del Pacífico, en San Ignacio y Bahía Almejas. Entonces, lo que ellos hicieron fue analizar un fragmento del ADN mitocondrial. Este fragmento es un gen que se llama NADH2. Para los que hicieron el trabajo de poner la lista de los genes del ADN mitocondrial, recordarán que hay un gen que se llama NADH, o bueno, hay varios NADH con diferentes números. En particular, ellos utilizaron el 2. Entonces, se evaluaron ese gen para todos los individuos en estas cuatro localidades, y de esta manera ver si había diferencias genéticas entre las localidades de muestreo y entre las zonas de muestreo. Entonces, si se dan cuenta, el Golfo de California en las localidades están coloradas en color rojo y en el Pacífico en color azul. Si analizamos el árbol filogenético que está dentro del mapa, podemos ver cómo se separan muy bien los aplotipos o las secuencias de ADN de las diferentes regiones. Por un lado, se agrupan las rojas, que son las del Golfo de California, y por otro lado, solamente se encontró una secuencia que fue la misma para todos los individuos de San Ignacio y Bahía Almejas, y en el árbol se observa cómo está en la parte de abajo separada de las rojas. Esto nos indica que justamente las localidades del Golfo son diferentes genéticamente que las del Pacífico. Pero además, ellos obtuvieron un índice de fijación. Si recordamos en las clases de estructura genética, en la clase en particular que tuvimos de estructura genética, analizamos un índice que es el FST, que es el índice de fijación, que mide el grado de diferenciación genética entre poblaciones. Y si recordamos, este FST toma valores de 0 a 1. 0 significa homogeneidad genética, y 1 significaría que cada población está fijada a una variante alélica, que está completamente diferenciada. Pero para esto, para evaluar el FST, también se tiene que hacer un estadístico, y el estadístico se basa en probar si el valor de FST es diferente significativamente de 0. Entonces, siempre que veamos un FST, va a tener asociado un valor de P. Recuerden que todos los valores de P menores a 0.05 van a ser significativos, lo cual significa que el FST que se calculó es diferente significativamente de 0, o sea, que si hay estructura genética. Entonces, en este estudio, aquí tenemos el valor, el FST que ellos evaluaron, y observaron que en el conjunto de las localidades, les daba un valor o un índice de fijación de .972. Es un valor muy, muy alto, muy cercano a 1. Y al hacer la prueba estadística, vieron que este índice es diferente significativamente de 0. Por lo tanto, existe estructura genética en esta raya para estas localidades. Y esto es evidente, porque en el árbol filogenético se separan muy bien las secuencias de ADN que provienen del Golfo y las secuencias que provienen del Pacífico. Entonces, es un ejemplo de genética de poblaciones que nos permite justamente identificar que los organismos que viven dentro del Golfo están aislados reproductivamente de los que viven en el Pacífico, por lo menos para esta especie de raya. Y esto es muy importante a la hora de toma de decisiones de manejo, porque a partir de estos estudios tenemos que tomar en cuenta que para definir un STOCK contamos justamente con que sea una población que se reproduzca entre sí y que esté aislada del resto. Entonces, aquí podríamos hablar que podríamos definir como dos STOCKs poblacionales para esta especie, el que está dentro del Golfo y el que está fuera del Golfo. Entonces, tenemos un segundo estudio. Este fue realizado para una especie de pez óseo, que es Sebastes elvomaculatus, en el cual se hizo igual, un análisis de ADN mitocondrial de un gen en particular, me parece que fue el COI en este artículo. Entonces, este artículo hizo muestreos a lo largo de la costa del Pacífico, desde la costa de California, si ubican más o menos la línea de costa en el mapa, ven que los puntitos rojos pequeñitos son en la costa de California, en Estados Unidos, y fueron colectando hacia el norte, prácticamente toda la costa oeste de Estados Unidos, incluyendo algunas regiones cerca de Alaska y Canadá, ¿no?, como Vancouver. Entonces, lo que ellos hicieron fue justamente obtener ese fragmento de ADN para todos los individuos colectados en estas regiones, y estos, los gráficos de PAI, lo que nos muestran son, cada secuencia diferente va a representar a un haplotipo para, una variante de secuencia diferente. Entonces, en este caso, los colores indican aquellos haplotipos o secuencias que son compartidas o que fueron iguales entre localidades, y aquellas partes del gráfico que están en color blanco indican haplotipos o secuencias únicas que no se compartieron. Entonces, si se dan cuenta, en los gráficos de PAI del sur, los que están en el lado de California, que tienen principalmente color rojo, uno de los haplotipos es color rojo, que se comparte en tres localidades, vemos que esas tres localidades son muy parecidas en el contenido de secuencias. Vemos que tres localidades tienen secuencias en color rojo, azul, algunas morado, ¿no? Y las más norteñas comparten los mismos colores. Esto quiere decir que existe una subdivisión genética entre las poblaciones de este pez. Tenemos las tres poblaciones sureñas, que comparten haplotipos muy similares, y las poblaciones norteñas, que comparten haplotipos similares. Si nosotros contrastamos este patrón de distribución de haplotipos en la geografía con las corrientes oceánicas, podemos ver que hay una concordancia. Podemos ver que, por ejemplo, el giro de Alaska justamente proviene de la corriente subártica que va hacia el norte, al llegar a la costa sube al norte, y justamente sube arriba de Vancouver, en la parte de Alaska. Entonces, estas dos poblaciones que cubren o que están dentro del giro de Alaska tienen secuencias genéticas diferentes. Los individuos son genéticamente diferentes a las localidades del sur, porque justamente las localidades del sur están influenciadas por la corriente de California. Entonces, vemos que las corrientes oceánicas pueden fungir como barreras geográficas para el aislamiento de las poblaciones. En este caso, esa divergencia que provoca que se genere el giro de Alaska y la corriente de California hacia el sur, lo que está provocando es una separación entre las poblaciones del sur versus la del norte. Y ellos además también obtuvieron un índice de fijación como en el ejemplo anterior. Aquí lo tenemos. Ellos obtuvieron un valor de fijación de 0.13. Entonces, y el análisis estadístico les dice que es diferente significativamente de 0. Por lo tanto, hay una marcada estructura genética. Bueno, no es marcada. De acuerdo a los valores, sería una moderada estructura genética entre las poblaciones de este pez en esta costa de California, Canadá y Alaska. Además, en este mismo estudio lo que hicieron fue ver si la distancia estaba influenciando la diferenciación genética. Entonces, lo que ellos hicieron fue probar un modelo que se denomina modelo de aislamiento por distancia. Les voy a explicar en qué consiste. El modelo de aislamiento por distancia predice que aquellas poblaciones que están cerca geográficamente van a ser iguales genéticamente. O sea, no va a haber diferencias entre esas. Mientras que las poblaciones que se alejan más en kilómetros, están más alejadas geográficamente, estas van a tender a ser diferentes genéticamente. Entonces, el modelo matemático se prueba haciendo una especie de... una correlación o una regresión lineal, si lo queremos ver. Entonces, lo que hacemos es correlacionar la distancia geográfica, que sería la variable independiente en el eje X, con la variable dependiente, que serían las comparaciones pareadas de FCT. Quiere decir que lo que se obtuvo en este artículo fue valores de FCT entre pares de localidades. O sea, lo que ellos querían ver es qué tan diferente era Vancouver de Oregon y les daba un valor de FCT. Qué tan diferente era la costa de California con Alaska, por ejemplo. Entonces, hicieron todas las comparaciones pareadas posibles y obtuvieron valores de FCT pareados. Entonces, lo que hicieron es hacer esta correlación. Y al hacer esta correlación, lo que observaron es que efectivamente hay una tendencia, en la cual la tendencia nos dice que las poblaciones que están cercanas, o sea, menores a 500 kilómetros de distancia entre ellas, tienen valores muy bajos de FCT, o sea, que no están muy diferenciadas genéticamente. Tienen valores cercanos a cero. Entonces, es una regresión, es una tendencia lineal, como se las marco ahorita en rojo, en donde aquellas localidades que están alejadas con casi 2.500 kilómetros de distancia entre ellas van a ser poblaciones que son diferentes genéticamente. Por eso el valor es más alto. Entonces, un modelo de aislamiento por distancia va a tener esta tendencia, que entre más pequeña es la distancia geográfica, más pequeño va a ser el valor de FCT. Entre más grande es la distancia geográfica entre las poblaciones, mayor va a ser el valor de FCT. Entonces, vamos a analizar un siguiente ejemplo, y este ejemplo fue realizado en una especie de anchoveta que se llama engraulis japónicus. Entonces, esta anchoveta se distribuye en el mar de China, cerca de la isla de Taiwán y todo el océano de China del Este. Entonces, en este mapa podemos ver la ubicación de las localidades colectadas. Colectaron donde está el número 2, que sería cerca de unas islas a la isla grande de Taiwán, que es un estrecho de Taiwán. Y de la costa este de Taiwán, en el número 1, fue esa localidad. Entonces, si se dan cuenta, ambas localidades están separadas por la isla de Taiwán, ambas localidades, la 1 y la 2. Entonces, lo que ellos hicieron fue proponer tres modelos. Ellos decían que analizando los genes de estos individuos en estas dos localidades, podían encontrar tres escenarios. Y los mostramos en estos cuadros y círculos con flechas. Entonces, los cuadros están indicando las localidades muestreadas y las flechas indican el flujo de individuos entre las localidades. Entonces, los recuadros están representando el este de China o el mar del este de China y los círculos de la isla de Taiwán. Entonces, lo que ellos analizaron es qué pasaría si hubiera flujo genético direccional o unidireccional entre las localidades, qué es lo que provocaría en la estructura genética. Entonces, lo que aquí en el primer modelo nos dice que si las poblaciones solamente tienen una dirección en el flujo genético, es muy probable que la estructura genética sea alta. Pero que si el flujo genético se da en ambas direcciones, como está en el ejemplo en medio, en donde aparte de que hay flujo entre las localidades, hay intercambio transversal, pues la estructura genética puede ser moderada. Pero si el flujo genético se da en todas las direcciones, es bidireccional y se da en todos los sentidos y la magnitud es alta, va a haber ausencia de estructura genética. Entonces, lo que ellos hicieron fue obtener un valor de FCT, al igual que el resto de los estudios que está aquí, y les dio un valor bien pequeñito de .009. Sin embargo, el análisis estadístico les mostró que este valor tan pequeñito es significativamente diferente de 0. Por lo tanto, sí hay estructura, pero la estructura es muy moderada. Si recordamos los valores, este valor está en una estructura leve. Entonces, a pesar de que ellos observaron que puede haber alto flujo genético, hay un cierto grado de aislamiento entre las dos localidades. Entonces, es un valor pequeñito, pero fue significativo. Ahora vamos a hablar de cómo la genética ha ayudado a otro tipo de estudios, como es la delimitación de especies. Entonces, actualmente conocemos una gran cantidad de especies que están delimitadas y definidas, pero también hay una gran cantidad de organismos que no han sido descritos y que no están identificados taxonómicamente. Y esto es debido a varios factores. Una, a que la accesibilidad a esos organismos es un poco complicada, viven en nichos ecológicos de difícil acceso para nosotros, a lo mejor. Otro puede ser que no tenemos las herramientas suficientes para poder delimitar a los organismos. Entonces, las herramientas genéticas o las herramientas moleculares es una excelente alternativa justamente para poder definir varias especies que no están clasificadas. Y existe un proyecto a nivel mundial que ya tiene varias décadas que se llama Barcoding. Este proyecto lo que hace es utilizar ciertas regiones de los genes, principalmente utilizan tanto ADN mitocondrial como nuclear, para utilizarlos como un código de barras. ¿Qué quiere decir? Que analizando ese gen nos podría decir qué especie es, pero que sea el gen para las mismas especies. En el caso de los vertebrados, de todos los mamíferos, reptiles, peces, aves, se utiliza un gen del ADN mitocondrial que es el COI, el citocromo oxidasa subunidad 1. Generalmente ese es el marcador que se utiliza por excelencia para delimitar a las especies. Para las plantas se utilizan a otros genes, no es el mismo gen para todos los grupos taxonómicos o los grandes linajes. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos permiten justamente analizar cómo se hace esta identificación de especies por medio de Barcoding. Entonces aquí tenemos el primer artículo, el primer ejemplo, en donde en este estudio lo que quisieron es analizar diferentes especies de tiburones de aguas muy profundas, de zonas abisales. Recuerden que estas zonas abisales son de reciente acceso. Antes no conocíamos qué era lo que había más allá de la zona fótica. Actualmente con las herramientas que tenemos de barcos y de submarinos que tienen alcance a zonas más profundas, se ha podido accesar a la fauna que habita en estas regiones. Y es fauna completamente desconocida, de la cual no conocemos muchos aspectos biológicos. Entonces la genética nos permite justamente hacer evaluaciones para conocer un poquito más la biología de estas especies. Entonces en este artículo lo que hicieron fue analizar seis especies de tiburones de estas zonas abisales. Por eso se ve como oscurito el ambiente. Entonces son estas seis especies que les muestro en estas fotografías. Y lo que ellos querían ver es de qué se alimentaban, cómo que eran las presas que comían en esas regiones. Para lo cual lo que hicieron fue colectar individuos y analizar su contenido estomacal. Recordemos que en el contenido estomacal podemos encontrar restos de organismos de los que se alimentan, de las cuales podemos extraer ADN y justamente analizar el ADN para ver de qué especie es. Entonces en la siguiente gráfica, en el, perdón, diapositiva les muestro una tabla en donde analizando el ADN del contenido estomacal de cada uno de estos peces, se logró identificar secuencias de ADN y estas secuencias se comparan en un banco de genes. En internet ustedes pueden encontrar diferentes páginas que lo que hacen es almacenar información genética de muchas especies. Y ustedes pueden accesar esa información para comparar con los datos que ustedes estén analizando. Entonces este estudio lo que hizo fue comparar las secuencias que ellos obtuvieron en su laboratorio para ver qué especies eran de las que se alimentaban, posibles especies. Entonces en este, en esta barra presentamos las presas. Aquí está la lista de presas para cada especie y tenemos el tamaño de la secuencia de ADN que se amplificó. Aquí lo que hicieron es amplificar el citocromo oxidase a subunidad 1. Y bueno, las secuencias tuvieron diferentes tamaños, ¿no? Desde 644 pares de bases hasta 383 pares de bases, 515, varió, varió la cantidad de bases para cada muestra. Y lo que ellos hicieron es sacar un porcentaje de identidad con el banco de genes. Entonces ellos encontraron que, por ejemplo, para esta primer secuencia de 644 y 654, hubo una identidad del 99.8% con la especie de Bazanago y Irsutus. Entonces es por eso que ellos pudieron definir que estas posibles presas son de las que se alimentan estos organismos. Entonces conociendo las presas del contenido estomacal de estas especies, se pueden inferir los niveles tróficos que existen en estas regiones. El siguiente tema del cual voy a hablar es la filogenia. Los estudios de filogenia nos permiten, además de conocer las relaciones evolutivas que hay entre diferentes especies o grupos de especies, también nos permite identificar, más bien evaluar el tiempo en el cual hubo la divergencia de las especies. En la imagen se muestran diferentes grupos de organismos, tanto dinosaurios como algunos organismos actuales como mamíferos y tortugas. Y se observa del lado izquierdo el tiempo en el cual divirgieron cada uno de estos grupos de especies. Entonces la genética nos permite justamente evaluar estas relaciones y evaluar el tiempo en el cual ocurrieron. Entonces el ejemplo que les traigo es este artículo en donde evaluaron no solo la relación filogenética de este grupo de ballenas, que en general ya se conocía más o menos cómo estaban las relaciones, pero principalmente fue para tratar de evaluar el tiempo en el cual se separaron estas especies. Recordemos que de acuerdo a la teoría evolutiva de Darwin, todas las especies provienen de un ancestro en común. Entonces hay un tiempo en donde empieza una radiación de especies y empiezan a separarse. Entonces la genética nos permite justamente evaluar ese tiempo mediante las tasas mutacionales de los genes que se estudian. Entonces, en este ejemplo lo que muestran es este árbol que es uno de los principales resultados del artículo, en donde justamente vemos las relaciones de manera general de los odontocetos con los misticetos y principalmente las relaciones que existen en diferentes especies dentro del grupo de los misticetos. Entonces este cladograma lo que nos muestra, aparte de las relaciones filogenéticas, nos muestra el cálculo en tiempo sobre cuándo ocurrió esa divergencia. Entonces este cálculo en el tiempo se obtiene a través de una técnica llamada reloj molecular. ¿Cómo es que obtenemos el tiempo? Bueno, lo que hacemos es obtener secuencias de un gen específico para un grupo de especies, como es en este caso las ballenas, analizar el mismo gen y tratar de medir las diferencias genéticas que existen entre estos genes, entre las especies. Entonces de tal manera que nos permite calcular una tasa mutacional entre dos especies y esa tasa mutacional se calibra en tiempo. ¿Cómo lo calibramos el tiempo? ¿Cómo hacemos la conversión en tiempo? Lo que utilizamos son registros fósiles de posibles ancestros en común que nos permita justamente datar un tiempo aproximado en el cual estuvo presente ese ancestro previo a las especies que estamos analizando. Por ejemplo, en este caso, es muy probable que se evaluó un registro fósil de un ancestro que tenía las características en conjunto de los odontocetos y de los misticetos que estaría representado por el nodo C. Esto lo podemos ver en la parte derecha del cladograma. Ahí tenemos los nodos C, B y A. Entonces el nodo C representaría el ancestro en común de los dos grupos, de los odontocetos y de los misticetos. Entonces una vez que se tiene este registro fósil se calcula aproximadamente por métodos de química de fechado por carbono, por ejemplo, para calcular más o menos el tiempo o la antigüedad de ese registro fósil. Entonces una vez que se tiene ese tiempo lo que se hace es calibrar las diferencias moleculares de las secuencias de ADN con este tiempo y esto nos permite justamente hacer un análisis de tiempo y diferencias genéticas entre especies. Entonces es por eso que el reloj molecular justamente el resultado que nos da son este tipo de cladogramas donde vemos las relaciones evolutivas de las especies pero además podemos calcular el tiempo en el cual estuvieron presentes los ancestros en común o el tiempo en el cual divergen las especies. Entonces este gráfico nos muestra justamente este tipo de análisis. Vemos que el nodo C que es el tiempo en el cual se separaron los odontocetos de los misticetos fue aproximadamente hace 35 millones de años. En inglés millones de años se abrevia con M mayúscula Y y A que vemos en la parte de abajo. Entonces posteriormente vemos que la siguiente radiación o separación de especies se da en el nodo B que es justamente donde hay una radiación de misticetos diferentes especies dentro de este grupo que ocurrió aproximadamente hace 27 millones de años. Y finalmente tenemos un nodo más reciente que es el nodo A que justamente es la separación de los valenópteros en donde vemos justamente la separación de la ballena de aleta, de la ballena jorobada y el resto de las ballenas que es aproximadamente hace unos 11 o 12 mil millones de años. Y la separación más reciente justamente es entre la ballena jorobada y la ballena de aletas lo vemos en estas líneas punteadas que es aproximadamente hace 6 o 7 millones de años. Es la separación más reciente de las especies. Entonces este reloj molecular se calcula generalmente utilizando diferentes genes. En este estudio se utilizaron mitogenomas completos todo el genoma mitocondrial de estas especies para poder generar las relaciones entre las especies. Entonces aquí vemos que el cladograma nos muestra las especies, la ballena de aleta, la azul, la minque y la jorobada y vemos estas relaciones evolutivas en cuanto a la señal de los mitogenomas. Pero también utilizaron genes nucleares que vemos el árbol del lado derecho en donde dice concatenate nuclear genes. Ahí podemos ver que utilizaron genes del ADN nuclear para hacer estas relaciones también. Entonces los dos cladogramas parecieran que muestran un patrón similar con algunas diferencias. En el caso de los mitogenomas la ballena jorobada es la que muestra una radiación más contemporánea mientras que en los genes nucleares no la radiación más contemporánea está en la ballena de aleta y en la ballena azul. Entonces lo que se hace con los relojes moleculares es tratar de conjuntar diferentes genes para tratar de hacer el cálculo de esta divergencia. Otro ejemplo que tenemos sobre estudios de genética son los estudios de filogeografía. La filogeografía es el análisis espacial de los linajes genéticos de una especie en una distribución geográfica. Entonces esto nos permite reconstruir la historia evolutiva de una especie dónde fue su posible origen y cómo se dio el proceso de dispersión para llegar hasta donde encontramos actualmente a los organismos. Entonces esta ciencia nos permite indagar procesos geológicos, ecológicos y biológicos que llevaron a la dispersión de las especies a la dispersión actual de las especies. Uno de los ejemplos que les traigo para verificar este tipo de estudios en algunas especies marinas es el realizado en Sudáfrica para este pez ocio en donde justo en la costa de Sudáfrica y algunos países de África como Angola y Nambia se realizaron colectas de este organismo en diferentes sitios que son los puntos azules que se observan en el mapa. Entonces lo que hicieron fue utilizar marcadores como es el ADN mitocondrial para evaluar cuántas diferencias, cuántos tipos de genes había en un conjunto de organismos. Entonces, ¿cómo se puede evaluar la filogeografía? Bueno, generalmente se hace con una técnica llamada red de aplotipos que es esta imagen que podemos observar del lado derecho. Entonces, la red de aplotipos nos permite ver las relaciones genéticas entre los aplotipos y además considera las frecuencias de cada uno de estos aplotipos dentro de cada localidad. Entonces, estos circulitos que vemos en esta red, cada círculo está representando un aplotipo o una variante genética del fragmento de ADN que se está evaluando. Entonces, el tamaño del círculo representa la frecuencia de esa secuencia en la población y los colores representan en qué localidad se encontraron. Entonces, si empezamos con el lado derecho en la parte superior, estos círculos que son azules y negros, vemos que los colores provienen de dos localidades que están en la zona más sureña del mapa, en la parte de Sudáfrica. Tenemos en dos localidades, el punto azul y el punto negro. Entonces, ahí se encontraron todos estos aplotipos que son estos círculos que se muestran en la red, en donde encontramos que hay un aplotipo que es el más frecuente o que fue el más abundante, que es justamente el círculo que está en medio. Y este aplotipo se encontró en ambas localidades. Entonces, lo que podemos ver es que entre este grupo de aplotipos que solo se encontraron en esta región, hay pocas mutaciones, cada línea está representando un paso mutacional entre los aplotipos. Entonces, lo que podemos observar es que todos estos aplotipos tienen relaciones genéticas porque la distancia entre cada uno realmente son cortas, son pocos pasos mutacionales. Sin embargo, cuando nos vamos a los aplotipos que fueron colectados en la parte más norteña de África, que son los aplotipos que están en localidades de color amarillo, verde, rojo, podemos ver que existe una separación abismal entre los dos grupos y ahí tiene un numerito que une a las dos redes que es el 27. Quiere decir que hay 27 mutaciones que separan a estos dos grupos. Quiere decir que las localidades más norteñas de Sudáfrica son genéticamente muy distintas a las localidades sureñas. Y aquí podemos observar también diferentes aplotipos que se relacionan entre todas las localidades y hay dos aplotipos que fueron los más abundantes que son los que están en el centro. Entonces, podemos ver en el mapa que parte de esta separación genética está dado justamente por las corrientes oceánicas de la región. Podemos ver que en la parte norteña las localidades de Angola están influenciadas principalmente por la corriente de Angola y hay un break en esa zona que lo que hace es que se aíslen esas poblaciones del resto de las poblaciones más sureñas. Mientras que en las poblaciones más sureñas en Sudáfrica podemos ver que existen otras corrientes oceánicas que influencian esta zona costera. Entonces, estas características lo que hacen es separar a las poblaciones, aislarlas y por lo tanto que se muestre una marca de estructura genética entre ambas. Otro de los estudios relacionados con la genética son un tema muy de moda que es el estudio de la genética del paisaje. ¿Qué es lo que estudia la genética del paisaje? Bueno, esta área de la genética tiene como objetivo evaluar las interacciones que hay tanto a nivel genético entre los individuos como a nivel del ambiente. Entonces, lo que nos interesa ver es si existe una relación de la variación genética que observamos en una población con las condiciones ambientales. Entonces, podemos encontrar en el caso de las imágenes que les muestro cómo las poblaciones pueden estar aisladas por barreras geográficas y estas pueden estar interconectadas. Sin embargo, debido a que las condiciones ambientales que se encuentran en una región u otra pueden favorecer características genéticas diferentes, lo cual va a provocar un paisaje genético diferente, heterogéneo. Entonces, en estas imágenes podemos ver que los círculos que están tanto en negro como en color blanco y anaranjado están representando a los individuos que están separados por una barrera geográfica que es esta zona punteada en color verde. Entonces, esa barrera lo que está haciendo es limitando el flujo genético, no lo está aislando por completo porque si se dan cuenta hay un huequito entre esa barrera que permite el paso de los migrantes. Entonces, simplemente limita el flujo genético y lo que hace es además es que en cada región como hay condiciones ambientales diferentes, en cada región se favorece una variante genética diferente. Entonces, evaluar las condiciones ambientales y la variación genética de las poblaciones justamente nos permite hacer estudios de genética del paisaje. Entonces, un último ejemplo que les traigo es este artículo sobre la especie cuplea arengus. este pez es un pez súper pequeñito característico en la región del Mediterráneo. Lo que hicieron fue estudiar a nivel genético diferentes poblaciones para ver las relaciones genéticas que existían entre diferentes localidades pero además tratar de identificar si hay una variable ambiental que pueda predecir estas diferencias genéticas en el mar Mediterráneo. Entonces, en el mapa podemos ver con puntos todas las localidades que se muestraron y las flechas lo que nos indican son las corrientes oceánicas que existen en esta región del Mediterráneo. Entonces, lo que ellos evaluaron fue la diferencia genética y obtuvieron un valor de FST que está en la parte de abajo, en la parte derecha. Un FST de 0.04 0.04 y este fue diferente significativamente de 0 lo cual indica una leve estructura genética pero significativa. Entonces, vieron que había estructura genética entre estas regiones y lo que quisieron evaluar es a qué se debía esta diferenciación genética. Entonces, hicieron correlaciones de diferencias genéticas con distancia geográfica. Lo que ellos querían ver es si la distancia geográfica podía ser una variable que podía estar influenciando la diferencia genética. y ellos en sus relaciones además agregaron variables como salinidad y temperatura. Entonces, lo que ellos observaron es que la variable que influía junto con la distancia geográfica en la diferenciación genética era la salinidad que son las correlaciones que les dieron valores significativos en casi todas las pruebas. Entonces, este es un ejemplo de la manera en cómo podemos hacer genética del paisaje. además se evaluaron por medio de modelo de flujo de genes la conectividad que existe entre las poblaciones y aquí lo que pudieron ver es que las líneas punteadas representaban flujo genético moderado y las líneas continuas representaban de alguna manera breaks en las regiones oceánicas que pudieran estar rompiendo este flujo genético. Bien, jóvenes, entonces con esto terminamos de dar un repaso muy muy general sobre lo que se puede hacer con la genética en diferentes áreas de la biología marina. Entonces, para que ustedes tengan una idea general de lo que podemos investigar las personas que nos dedicamos a la genética de poblaciones. Nos vemos en la siguiente clase.